Dios les bendiga simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Agradezcamos a Dios por un nuevo día, y alimentemos nuestras almas con su bendita palabra. Joel 3, 14. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el Día de Jehová en el Valle de la Decisión. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Este es un tiempo para escoger. Usted ya no puede permanecer neutro más. Pero no podrá salir por esa puerta la misma persona que entró. Es cierto. Usted cruzará ese umbral en esta noche, ya sea una mejor persona o una persona más mala que cuando entró. Usted no puede evitar eso. Le queda a usted tomar una decisión. Ahora fíjense, es un tiempo de decisión. Usted no puede permanecer neutro. Es un tiempo de decisión. Ustedes tienen que escoger hoy a quién van a servir. Yo soy aquel aguilucho que andaba en un gallinero, pero mi madre me hablaba. De las alturas del cielo gritaba desesperada. Tú puedes, levanta el vuelo. Ahora que vuelo. Ahora que vuelo en lo alto y puedo ver los corrales por donde quiera que voy, yo me pongo a predicarles. Se cuiden de los granjeros que insisten en engañarles. Ahora que ya sé quién soy, me gozo con la palabra, a vez de un mismo plumaje, se juntan para gozarse con el maná puro y fresco que Dios mandó en el mensaje. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A todos los aguiluchos que andaban en gallineros, Dios les está alimentando con su bendita palabra. Somos sus hijos amados, la iglesia por el comprada. Toda denominación que predica la palabra, Dios les está demandando, no traten de interpretarla. Toda simiente predestinada, no alterca con la palabra. El mensajero nos dice que somos la novia amada, no conocemos ni un credo, solamente su palabra. Nosotros somos la iglesia que un día será levantada. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento Que tú uses en gloria y honor